A veces tenemos un gran hotel, una gran fábrica, que hasta este momento es la que genera un movimiento grande de muchos empleados. Sin embargo, esa fábrica lucha porque cada vez que traen los trabajadores, tienen que estarlo hospedando en hoteles, tienen que estar buscando la manera de que se queden. Partiendo de esta realidad, si tenemos terrenos que están en los alrededores de esta ubicación, y todo por ahí eso es monte y culebra, pues lógicamente se nos hace a nosotros muy fácil comprar un pequeño porción de este terreno y desarrollar entonces al lado apartamentos que suplan la necesidad de ese gran mercado que aún no ha sido atendido. Muy bien, esto es un concepto que va a ayudar mucho cuando vamos a entrar en el tema de renta de apartamentos. A veces tenemos un gran hotel, una gran fábrica, que hasta este momento es la que genera un movimiento grande de muchos empleados. Sin embargo, esa fábrica, el dueño de esta fábrica, lucha porque cada vez que traen los trabajadores, tienen que estarlo hospedando en hoteles, tienen que estar buscando la manera de que se queden. Estos trabajadores, que algunos duran un mes, otros duran un año, entonces a la empresa, al empresario le cuesta y sufre. O sea, ¿qué pasa con nosotros? Partiendo de esta realidad, si tenemos terrenos que están en los alrededores de esta ubicación, si tenemos terrenos que están cerca, este es el lote de la fábrica, este es el lote del hotel, este es el lote de la empresa que está sufriendo, y todo por ahí eso es monte y culebra, pues lógicamente se nos hace a nosotros muy fácil comprar un pequeño porción de este terreno y desarrollar entonces al lado apartamentos que suplan la necesidad de ese gran mercado que aún no ha sido atendido. Entonces, lógicamente me doy cuenta que en la medida en que yo ayudo a este empresario a poder lograr él mejorar su situación, en la medida que yo ayudo que estos obreros vivan de una forma más digna, pues entonces lógicamente este nivel, este equilibrio emocional va a hacer que la empresa produzca más. Entonces, cada decisión que tomo en estos apartamentos que voy a hacer aquí, es mirando cómo puedo yo mejorar la calidad del trabajador, y en función a que se mejore la calidad del trabajador, que tengan una estabilidad, pues entonces la empresa va a producir más. Lógicamente, estos apartamentos se vuelven un instrumento que potencia la razón de ser de la empresa, que es la facturación. Entonces, vamos a analizarlo así. Si en un apartamento de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los inquilinos, los empleados, no se encuentran allí, lo que estoy diciendo es que todas las áreas que son diurnas, sala, comedor, cocina y balcón, todas las áreas que son diurnas, este metro cuadrado no se está utilizando. Esto es un metro cuadrado que es sencillamente inactivo, porque ellos de 8 a 5 de la tarde están en el trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar la cantidad de metro cuadrado que tienen ahí, para poder bajar el costo de estos apartamentos, porque es irrelevante para ellos. Es irrelevante para la empresa, no tiene ninguna incidencia en cómo yo mejoro los resultados de producción por esas áreas que no están utilizando. Ahora, las áreas que sí están utilizando son las que llegando ellos a las 5 de la tarde, hasta el otro día, 7 de la mañana, que son las áreas que se usan de noche, que son la habitación y los baños. A estas áreas, entonces, si voy a agrandar el tamaño de la habitación, si voy a agrandar el tamaño de los baños, porque son las áreas en donde el empleado se debiera de sentir más cómodo. Pero también me doy cuenta, también una persona, y necesita tener la parte emocional, compartir. De manera que así, como le voy a quitar estas áreas, hacer las áreas de una más pequeña, también voy a construir dentro del modelo de negocio, un área social en donde los empleados, una vez a la semana, o dos a la semana, pues puedan compartir. Que no todo es trabajo, pues puedan ellos también hacer sus actividades, puedan conversar, puedan balancear el peso de la carga laboral con entretenimiento. Entonces, de esta manera, yo estoy tratando de que este instrumento, que se llama edificio moderno, ayude al empresario a producir más. De manera que cuando este empresario necesita tomar la decisión de decir, o coloco todos mis empleados en un hotel y es carísimo, o coloco todos mis empleados y les rento el edificio de apartamento por 5 años. Porque los contratos laborales pueden ser de un mes, de 3, de un año y de 5. Entonces, lógicamente, cuando él ve que el hotel que le está rentando, porque no tiene de otra en la zona, lo que encontró más cerca aquí fue un hotel, es demasiado caro, y este proyecto que está aquí está demasiado barato, pues entonces la gente me abraza. Él tiene utilidad y ustedes también. Esta utilidad yo pienso que debería de duplicar lo que me diga el banco, o triplicar lo que me diga el banco. Porque si yo el dinero de hacer el edificio lo metiera en un banco, pues lógicamente el banco me va a dar muy poquito. Yo necesito sacar el dinero del banco, meterlo en estas operaciones y monopolizar este mercado, haciendo que este nicho de mercado que no ha sido entendido crezca. Entonces, ¿qué pasa? En el tiempo, esta empresa va a seguir creciendo y la razón de ser la empresa es que va a ser más grande. Por ende, yo tengo que estar preparado para de una segunda etapa de mi estructura de mi edificio, pues comenzar a colocar una tercera o una cuarta. Siempre en los alrededores de la fábrica, porque mientras más cerca, pues hoy la ubicación tiene más incidencia, es más relevante para el dueño. Entonces, este concepto lo veo mucho, que pasa en muchos países, no solamente en República Dominicana, que pasa en Panamá, que pasa en Puerto Rico, que pasa en todas las ciudades y pueblos que están en proceso de desarrollo. El desarrollo va a impulsar la mano trabajadora. El desarrollo va a impulsar las otras grandes geografías. Por ende, las fábricas se van a ir siempre a las periferias de las ciudades, porque es donde el traje no es más barato. Y si el traje no es más barato, pues pueden amplificar la producción. Entonces, ¿pero qué pasa? Así mismo como también necesitan la parte habitacional y la parte social. Muy importante eso, porque lo que veo siempre en los diseños, el concepto que sufrimos, de colocar sala, comedor, cocina y balcones, que normalmente no se usan. Entonces, mejor las traemos todas esas áreas y convertimos en una área social, que sí se va a usar una vez a esa vez a la semana. Y juntamos todas estas áreas sociales, todos los apartamentos, todos ellos pueden tener un equilibrio emocional. Pueden jugar dominó, pueden compartir, pueden invitar a la familia, porque estos apartamentos tienen un solo sentido. Estar cerca de la fábrica para que se pueda desarrollar el trabajo. Entonces, cada decisión de diseño que tomo es pensando cómo ayudo a este empresario a que él pueda lograr mejor resultados. Y en función de yo colocar todos los ingredientes correctos para que eso pase, ese empresario me abraza y deja a un lado la opción que tenía antes, que la tenía porque no había de otra, y se ancla. Y en el tiempo crece él y crecemos nosotros. De esta manera, pues entonces la renta sí tiene sentido. En la medida que yo puedo ser la única opción para estos empresarios, me voy a hacer oro. O sea, mientras más puedo monopolizar un mercado, más caro rento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Calderón, él decía así, cuando en un sector así me construyen la otra fábrica o la otra fábrica o la otra fábrica, le voy a rentar a esta fábrica mi edificio de apartamento al que esté dispuesto a pagar más, al que tenga el cáncer más grande. O sea, no necesariamente me tengo que afincar en un negocio, sino que cuando las zonas son periféricas, cuando son en las fueras de las ciudades, con el tiempo se va llenando de empresas que fabrican, se va llenando de industrias, se va llenando de más trabajadoras. Y cada vez que la ciudad crece, va a impulsar que estas industrias crezcan y por ende en esas zonas industriales, vamos a necesitar más apartamentos que tengan este concepto, donde se bajen las áreas que son diurnas y se eleven las áreas que son nocturnas. Y de esa manera, pues entonces yo puedo otra vez hacerme dueño de todo este mercado, que es lo que estoy tratando de buscar. Yo quedarme con todos esos fabricantes, porque mientras yo tenga más demandas que ofertas, pues mi monopolio va para arriba y yo siempre voy a tener ingresos económicos a través de instrumentos de la renta. Aquí la única razón de ser de estos proyectos es que podamos nosotros poner dinero a funcionar, pero que comencemos como que por etapas. Que ese proyecto de apartamento no necesariamente tengo que alinearlo al nicho de las familias. No tengo que alinearlo nuevamente al nicho del B&B. No tengo que alinearlo. Hay otros mercados que parecen invisibles que quizás los tenemos cerca. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un amigo, un familiar, alguien que tiene muchas tareas en un terreno cerca de una fábrica, cerca de una área industrial? Aquí, en el Sepúlveda Dominicana, en Puerto Plata, en Panamá, en México, en Colombia, donde estemos. Ojo allí, que están las grandes oportunidades. Y si no lo tengo, y veo que está en ventas, pues puedo también comprarlo, porque otros no son demasiado baratos por la distancia de donde está. Siempre que soy el único que atiende un nicho de mercado que aún no ha sido atendido, pues puedo monopolizar y el dinero va para arriba. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista de construcción. Me puede escribir su comentario ahora aquí, en otro canal de YouTube y también en otro WhatsApp. Nota importante, el tamaño del apartamento debe de ser en función al tamaño de la empresa, a la capacidad de pago de la empresa. Estas áreas residuales, como son la piscina, como son los pasillos, como son las escaleras, como son la circulación, el terreno, deben de dividirse entre la cantidad de apartamentos. O sea que de cada apartamento, el 10% del costo debe de cubrir esas áreas residuales. Lo que quiero decir con esto es que si yo hago 20 pequeños apartamenticos, sí le puedo colocar una piscina, sí le puedo colocar, porque voy a dividir el costo de la piscina entre los 20 apartamentos. Voy a dividir el costo de las escaleras o de ascensor, si lo tengo o si no, entre los apartamentos. Voy a dividir el costo de los 3eros entre los apartamentos. Pero me sale muy mal si yo solamente hago dos apartamentos y le coloco una piscina. O sea, porque tienen que tener algo social obligatoriamente para que esto funcione. Entonces, vean el equilibrio, véanlo de ese punto de vista y si esos números hacen incidencia y podemos duplicar lo que nos da el banco, ese es el camino. En la mayoría de los casos, cuando monopolizo, esto pasa. Hay que evaluar en el terreno qué tanta incidencia tenemos o no y saber si es el momento de acelerar o el momento de frenar. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau.